Muy bien, pues como lo prometido es una deuda, estamos en la muestra gastronómica en el marco del lunes del cerro celebrando la Guelaguetza aquí en el municipio de Villa de Tutepec, conmemorando el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Acompáñenme, vamos a ver qué nos ofrecen, ya nos prometieron platillos, bebidas, textiles, oferrería y muchas cosas más. Bueno, aquí está Doña Tere Cordero, la cocinera que es responsable de estos deliciosos platillos, muy conocida aquí en Tutu por su calidad en la cocina y que se la sabe de todas, todas. Ofrecimos, porque ya se está terminando, el estofado de pollo que es tradicional de aquí de Tutu, el amarillo de res que también se hace en los eventos como zonas mayordomías, eventos religiosos y de todo tipo. El adobo también que es típico de aquí de Tutu, las calabacitas al vapor, también trajimos adobo, trajimos tamales de falda. ¡Guau, qué rico! Bueno, pues el que se lo perdió, se lo perdió porque ya se está acabando. Sabemos que estuvo delicioso porque están limpiando las ollas, ¿quién va a venir a lavar las ollas? Porque ese es otro evento, aquí en Oaxaca se celebra el lavado de olla y no saben, es la segunda parte del recalentado. Tamales de falda de res. ¿Cómo se hace? No, la carne de la falda la ponen a cocer, se desmenuza y se hace el mole con hierbas santa y todo. ¡Ay, qué rico hierbas santa! Bueno, nosotros en un momento más volvemos a probar esos exquisitos platillos porque tenemos que dar toda la vuelta a la exposición. Muchas gracias. Ofreciéndoles las pruebas de licores, de frutas, todo natural, anís que ya se me terminó, pero hay maracuyá, manzana, mangos en almíbar, que es así como se aprovecha la cosecha porque aquí desperdiciamos todo. En cambio, si se preocupan por envasar, en conservar sus cosechas, cuando no es temporada los pueden sacar a vender. Y no usamos conservadores químicos, el único conservador es azúcar y canela. Y para que no diga que les conté, pruebe. Bueno, yo espero salir de pie, que no me saquen de aguilita porque todo donde voy siempre me invitan mezcal, cremas, licores, aguardientes, curados, Dios mío. ¿Te gustaría probar algo? Sí, gracias. Muy rico, muy rico. Está buenísimo. ¿Usted de dónde viene? Bueno, yo vivo en Puerto Escondido, pero soy de Sacramento, en California. He venido a este Gilaguet en Tututepec tres veces desde el año 2012 y subir el cerro dos veces y gracias a Dios que ya está aquí en el Zócalo. Bueno, pues ya saben, nos visitan de distintas naciones, saludos a todos los que están en Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses, colombianos, hondureños, oaxaqueños, chapanecos. Ya saben, se están perdiendo la fiesta, aquí está la doña que está ya bebiendo como buena mexicana. De anís también, es muy rica. Ya me voy a echar el de anís. Ok, aquí tenemos tortillita de harina y coco con panela. ¿Coco con panela? ¡Wow! Cocadas, son las cocadas, sí. ¿Usted está aquí en Tutu? Yo soy de aquí de Tutu, yo soy Gloria López. Pues bueno, muchas gracias, vamos a seguir. Vamos a ver qué más encontramos de este lado. Pues hay muchas ofertas, miren, agua de coco, de guanabra, dulces, frutas, aguas de sabor. Miren, pan, qué rico. Doña, platíquenos sobre su pan. Buenas tardes, es pan integral, de hecho de harina de la mixteca. Este, el pan que aquí tengo encalada, tengo pan blanco, pan de yema y bolitas. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Usted los hace aquí en Tutu? Yo soy de aquí, originaria de aquí de Tutu Cepet, todo bien rico, bien preparado. Y ya saben, cuando gusten, estoy para servirles. Bueno, pues ya, si quieren pueden gustarse, pueden venir de una vez. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Vamos a seguir de este lado. Miren qué bonitas servilletas. Qué cosas lindas hace esta señora. Mira, bambi. ¿Cómo le dicen aquí en Tata? Este, gamos, gamitos. Este es un gamito. Este es un guajolote. Miren, servilletas para las tortillas, para el pan. ¿Y esas tortillas color rosa? Cuéntenos. De Betabel. ¡Uy, de Betabel! De Morinca. Miren. Oiga, qué rico. ¿Usted es de aquí de Tutu? Sí, municipio, pues vengo de San Martín. San Martín Caballero. Ah, muy bien. Pues miren aquí, ¿cuál es su nombre? Florentina. Aquí doña Florentina nos está engalanando con estas divinas servilletas y todas sus exquisiteces de Betabel. Yo no había visto estas tostadas. Están buenísimas. Se ven deliciosas. Miren, de este lado vamos a encontrarnos ya en la última parte donde tenemos las aguas y unos licores. Vamos a dar la última vuelta para acabar con esta exposición gastronómica y de ahí nos vamos a los texiles. Muy bien, hemos llegado al área más esperada. En panmezcales, en licores y otras cosas. Vamos a dar un recorrido, o sea, peinar toda la zona. Mientras yo degusto y después les platico cuál me gustó más. Estos altos se divisan, ese puerto y sus palmares, las zonas y el calabrisa y brillantes arenales. Estos altos se divisan, ese puerto y sus palmares, las zonas y el calabrisa y brillantes arenales. Tírala, 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 a muchos les simpatizan esos bonitos lugares. Ya me voy a despedir de la rosa tan vagada. De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas. Ya me voy a despedir de la rosa tan vagada. De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas. Tírala, 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 a la ira, 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 a la ira. Barbería, joyería, todo lo que usted busque. Vamos a conocer qué es lo que estamos encontrando. Barbería, tírala, tírala, a la ira, 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 a la A muchos les simpatizan esos bonitos lugares Ya me voy a despedir de la rosa tan fragada De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas Ya me voy a despedir de la rosa tan fragada De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas Sin duda, Oaxaca siempre nos deja sorprendidos Siempre nos dejará con la boca abierta Y siempre nos dejará con un excelente sabor de boca Hoy en una demostración de sus productos, sus artesanías Y todo el arte que Oaxaca siempre derrocha Está en cada ejemplar que nosotros vemos a lo largo de cualquier recorrido En cualquier exposición El día de hoy no fue la excepción Seguimos con nuestros recorridos No se los quedo